Güey, ¿te ha pasado que te despiertas a las 3 de la mañana y no entiendes por qué? Me estaba despertando a las 3 de la mañana, 15 días, mira, estaba trabajando, al otro día tenía que ir a mi casa, preparar la pacha, preparar los pañales, hacer la comida, lavar, planchar, trapear, hacer un montón de cosas, y yo iba así con un sueño y un dolor de cabeza, luego dormía media hora, dormía al trabajo, me dormía 2 horas y a las 3 o 2 de la mañana nuevamente despierto. Yo me preguntaba por qué, pero luego me recordé de que tenía una ansiedad por beber, una ansiedad por hacer esto, por hacer aquello, y yo le estaba pidiendo a Dios, Señor, ayúdame, 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 y claro, Él te ayuda, pero claro, luego a uno se le olvida que uno le está pidiendo ayuda a Él. Y como la pasaba tan en vela, tan en vela, me puse a ver videos en YouTube, en uno de los shorts, y de repente había un podcast con un fulano que es predicador, pastor de una iglesia allá en Valencia, español, y Él, que sabe mucho de estas cosas, estaba contando de esto y de aquello, mira, que hace 2.000 años dijeron de que Cristo iba a venir, y claro, muchos han dicho, pues no ha venido, pero va a venir. Pero cuando tú vas a Israel y le preguntas a uno de los judíos, ¿cuándo va a venir? Jesús, algunos te dicen, en una hora. Y yo entré en pánico, y yo dije, joder, en una hora. Y luego me acordé lo que dice en la Biblia, que en un despertar, en un abrir y cerrar de ojos va a ser eso. Y entró una confusión en mi corazón y un dolor. Me arrodillé, me puse a orar y a orar y a pedir perdón por esto, por aquello. Y luego ya a las 5 de la mañana, que había ya terminado de orar, me pregunté, ¿pero acaso no es Dios omnipotente? ¿Por qué me tiene que despertar a las 3 de la mañana? ¿Por qué no a las 12 de mediodía? ¿A las 3 de la tarde? ¿Por qué a eso? ¿O no es omnipotente? Y entonces recordé a los que pasan ahí en la plaza de Líptica, cuando les ofrecen un trabajo y te dicen, mira, fulano tiene trabajo y te lo ofrece y te lo va a dar. Pero si no llegas, ¿qué? Pues así es con Dios. Si tú no le buscas, ¿cómo jodidos? ¿Verdad? Así que si te despiertas a las 3 de la mañana, empieza a orar y no discutas nada, seguramente Él quiere hablar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Pásate mi canal de YouTube, Fear for Una Music. Pásate mi canal de YouTube, Fear for Una Music. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!